y ahora le vamos a ver los señores a ver si como roca duerme vamos a dejar agua vamos a verlo señoras y señores vamos a dejar lo que voy a pasar a conocer vamos a mirarlo un muchacho que viene probando para primera vez la pierna es el L ay 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 ahora sí yo voy a estudiar ¿no? ya me llamo a mostrarita ahora sí voy a estudiar ¿no? Ahora sí. Ya llegó tu papá, Roblach. Le están mirando cómo monta ese nico. Ahora lo pueden decir ahora. Sí, señores, me parece que la bestia por algo está probando los antes. Pongo un poquito. Estará animándose a los muchachos. Vamos a ver el planeta. ¡Bueno, pues bueno, Roblach! ¡Vamos! ¿No quieren? ¿No quieren? Bueno, por lo menos ya le tomaron la foto para el Facebook, ¿verdad? Ahora sí han demostrado que eres hombre. Esto es llegado. ¡Vale, señoras aficiones! Vámonos el toro que me parece que... Ya tiene lazo, ya no hay necesidad de... que le pongan otro... A ver, échele. Échele lazo, padre. Frente a frente tiene un poderoso toro que... Estará moviéndose de esa manera. Vamos a checar, le están colocando el berijero. Le están colocando la campana. Vamos a esperar, señoras y señores. ¡Por allá! ¡Échele un jarabe, mijo! ¡Ay, ay, ay, sin hombre! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Ahí está la bestia! ¡Amacícelo, amacícelo! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, sin hombre! ¡Muévelo, mijo, muévelo! ¡Segundo aire! ¡Ahí estamos viendo al tremendo Mosco! ¡Sí, señor! ¡Agua, mijo! ¡Agua porque el peligro sigue! ¡El peligro continúa! ¡Señoras y señores! ¡Ahí está el espectáculo! ¡Sí, señor! ¡Ahí está el espectáculo! ¡Ahí está mi hijo! ¡Raza Cebus y Señor Pezuña Brava! Vamos a checar, a esperar únicamente Me parece que se está terminando el aire de la bestia Vamos a verlo, mijo Ya está listo, ya está preparado Por supuesto, el jinete viene acomodado Sobre los lomos de la bestia No se me vaya confiando, más como no se me vaya confiando Me parece que van a trabajar los cabezales, echen el lazo ¡Echen el lazo, mijo! Ya cayó el lazo, ya cayó el lazo Asegúrenlo todo por ahí ¡Eso, mijo! Señoras y señores, se merece el aplauso el jinete ¡Sala, muchachos! Ahí está disfrutando de la monta y de la jugada, por supuesto ¡Y entra, mi amigo, meche! ¡Aguas, meche! No te vaya a desmadrar tu fábrica de churros ¡Salteme, meche! ¡Salteme, meche! ¡Inche, meche! ¡Eso, mijo! Ahí estamos viendo la jugada de esta bestia Un toro pequeño ¡Échale el lazo, muchachos! ¿Quiere el lazo? ¡Échale el lazo! ¡Échale el lazo! ¡Ay, ay, ay, mijo! ¡Qué bonito ser me ha dado este hombre! ¡Échale el lazo! ¡Échale el lazo, señor cabezal! ¡Córrele, meche! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Híjole! ¡Verdad de Dios que sí tienes familia todavía, eh! ¡Agua, mijo! ¡No se lo vaya confiando! ¡Bien, hijo mío! ¡Agua, sube, mijo! ¡Agua, sube, mijo! ¡Ógua, sube, mijo! ¡Agua, sube, mijo! ¡Échale, hijo, échale! ¡Sí, señor! ¡Ay, viejo navidad! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Toro poderoso! ¡Echale, jujaré! ¡Ole, mijo! ¡Gol, mijo! ¡Ahí están, señoras y señores, mostrando la bramura de Sobecia! ¡Eso, amigo! ¡Ole, chinghombre! ¡Cuatitos para que te quiero! ¡Este sí grita más que desde hace rato, va! ¡Agua neto! ¡Agua neto! ¡Señoras y señores! ¡Agua, amigo, por ahí! ¡Agua, amigo, por ahí! ¡Agua, amigo! ¡Agua! ¡Ay, a chinghombre! ¡Señoras y señores, ahí está el espectáculo! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Lástima que hacía poquito, chinghombre! ¡Está buscando la salida de pasadores! 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 ¡Muy bien! ¡Aguro, señores y señores! ¡Qué bárbaro! ¡Agua, hijo! Un toro que busca la salida. ¡Eso chingao! ¡Qué bonito brava el toro! Señoras y señores, ahí está. Esta presencia de este tremendo ejemplar, por supuesto. Están jaleando ya el siguiente toro. Rancho Albofan. ¡Lancha locosta! Perfecto. ¡Rancha locosta! ¡Lancha los cerebro! ¡Lancha locosta! ¡Lancha locosta! ¡Ya calentaron al toro! ¡Lancha locosta! Seoul, socialnie работa la gente de Santa Catarina Eladingia gente que también nos ha venido a visitar en este gran escenario tenemos a la gente que viene de méxico ya llegaron los chilangos mucho cuidado philly mucho cuidado philly con tu cartera y tu bolsa vamos a ver entonces señores y señores ya está listo el escenario allá la banda se va preparando en las notas musicales para que no se acompañe con un grave lo que saque la cuchara cucharón para hacer que chico me vamos a ver lo dijo vamos a mirar los señoras y señores no le pierdo de vista no le pierdo detalle para que no le falle ahí estamos viendo ya está colocado el jinete aguas con la puerta lo que va a la vuelta un toro que empieza a cabecear queriendo bajar a su jinete y el muchacho manteniéndose sobre los lomos del toro bien acomodado llevando la vertical sí señor hombre qué bárbaro qué bárbaro señoras y señores ahí está el espectáculo hoy está el espectáculo dijo qué bonito es lo bonito lástima que sea poquito chicao échele échele dijo échele acérquese acérquese un toro que me parece que si va a jugar con los grandes muchachos de la cobija ahí está señoras y señores qué bárbaro señoras y señores ahí está el espectáculo ahí estamos viendo sí señor hombre no se me vaya confiando eso no se ha terminado ahí estamos viendo señoras y señores el peligro sigue el peligro continúa peligro latente peligro eminente échele échele mi coro qué bárbaro señoras y señores ahí está la jugada de ese tremendo chemplar aguas meche aguas meche no te vayas a hacer algo en esta cara tan hermosa en serio ahora le puede señoras y señores ahí estamos viendo la presencia de ese tremendo chemplar aguas mijo aguas mijo aguas con él se quiere ir el toro aguas señoras y señores un toro que ahí está demostrando su bravura toro hermoso y precioso en este gran escenario eso dijo aguas con la covinja quiere el lazo quiere el lazo mijo es bárbaro señoras y señores ahí estamos viendo la bravura de ese tremendo chemplar y por supuesto los muchachos que por ahí están ya jugando con la covinja un toro que así juega y un toro que así sigue señoras y señores ahí estamos viendo la bravura de esa bestia agua mijo no se me vaya confiando eso no se ha terminado precioso animal señoras y señores agua mechen aguas por ahí mechen quiere el lazo está viendo y ahí está en el fondo musical del jarabe sí señor santo domingo saca así zorrajele mijo zorrajele échale échale ese nombre qué bárbaro qué bárbaro ahí está ese amarre por supuesto van a empezar a trabajar los señores cabezales échale lazo échale lazo mijo están trabajando ya los cabezales agua mijo agua mijo el baro a los señoras y señores ahí están por supuesto ahí están llegando ya los toreros el toro me parece que ha sido todo lo que tiene ha dado todo este espectáculo vamos a trabajar señores cabezales vamos a trabajar échele échele lazo échele lazo agua meche aprende con la zurda mira híjole tampoco loco sí señor quién dijo miedo señoras y señores, están crudos los cabezales, si quieren comprar puntería, aquí al lado de una tienda, ahí lo venden por kilos, ahora lo pueden señoras y señores, vamos entonces este helado, este helado, este helado, este helado, Agua mijo, aguas, aguas, ya de una vez aseguren al toro, aseguren al toro de una vez, este helado ya, a vuestro padre, aguas mijo, señoras y señores, el peligro se ha terminado, se merece el aplauso al jinete, regáleselo, regáleselo, si señor hombre, échale, si señor hombre, qué bárbaro, qué bárbaro, hola mijo, ahí está de nuevo, señoras y señores, el total de mayo, ahí están los grandes toreros, hola chicos, hola mijo, bárbaro, tremendo toro que salió bueno, el jinete le pide más, el jinete quiere más, pero ahí están los toreros, por supuesto, sacándole todo lo que tiene la bestia, ahí está en el escenario de la banda que manda, la banda que nos responde de esta manera, sí señor, ahí estamos viendo la música, caballero, señoras y señores, peligro latente, peligro inminente, este de San Mateo, échale, Santo Domingo, San García, también presente, por supuesto, ahí estamos viendo este deporte peligroso, rudo por excelencia, llamado Jaripeo, señoras y señores, ahí está la bravura de este toro, el peligro sigue, el peligro continúa, señoras y señores, que va el oro, muévelo mijo, muévelo, ahí estamos viendo este tremendo accidente de Santa Catarina Albarraga, bien sentado y acomodado, sobre los lomos del toro, sí señor, está cantando el toro, está cantando el toro, está cantando el toro, está cantando el toro,